mmm, buenas todos, aquí GANIKO comentando, y bueno chicos, continuamos un día más en un nuevo vídeo y en el día de hoy estoy súper, súper, súper contento, básicamente porque tengo mi lorito, bien chicos, tenemos un nuevo compañerito, ya sabéis que en el anterior capítulo, bueno, o mejor dicho si no he visto el anterior capítulo, pasaros por él porque ahí veis como conseguimos este lorito Y este gorro pirata tan mega ultra chulo Y también chicos, no es la única sorpresa Y es que cuando me he conectado Cuando me he conectado Ha pasado una cosa Os acordáis lo que dije Con Cofrín De vamos a movernos Que capaz que se haga treper Que se haga por algún lado perdido Bueno, pues cuando he llegado He abierto la puerta Y fijaros quien ha vuelto a casa El hijo prudigo Cofrín ha vuelto con todas sus cosas Que madre mía, que tenía 5 cabezas aquí O sea, 5 cabezas, Cofrín Mira, siempre te voy a guardar El ATVT me la vas a guardar tú, ¿vale Cofrín? Sí, 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 sí Y básicamente vamos a dormir Chicos, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Y lo que vamos a hacer ahora es Enseñarle a mis hijitos Bueno, pues su nueva mascota Que es, no sé ¿Lo tengo en el hombro? Lorito Lorito Aquí está Vente con papi Tenemos que ponerle un nombre Voy a dejar que nos pongáis nombre de loros En los comentarios Y veremos a ver Que nombre le ponemos Vale Vamos a presentarse a mis hijos Hijitos míos Sulita Gani Mirad la mascota ¿Qué me estás contando? ¿Y mi niño? ¿Hola? Odiado ladrón Misterioso Hemos secuestrado a tus hijos Si quieres volver a verlo Con vida Devuelve todos los objetos Que has robado a la gente tan hermosa Que hay en el cerde Gani Kusito Zulita ¿Por qué? Eran tan jóvenes Orito Kataki Eran tan jóvenes ¿Por qué chicos? No puede ser O sea Me acabo de quedar Un poco Descuadrado Porque en mi cabeza estaba Yo voy a entrar Hago un refugio para el lorito Y ahí con su arbolito Y con sus cosas súper épicas Entonces Ahora Han secuestrado a mis niños Y eso se merece ¡Venganza! ¡Sí! Vamos a venganos chicos Vamos a venganos de quien sea ¡Wow! ¿Quién se haya secuestrado a mis niños? ¡Se van a enterar! ¿Por qué vos mis niños? ¡Mato! Vale Entonces Aquí está la antorcha Desde los nervios Aquí está la antorcha Antorchita Aquí está O sea Madre mía Venga, venga, venga Aquí pum Vale, vale, vale O sea Tenemos la cama de Cristal La moto de Locaso Y la cama de Zully Locaso no ha entrado en ese video Así que Locaso no ha sido O ha sido Cristal O ha sido Zully Vamos a A ver Esto lo tenemos aquí Los spawnes Que ya mismo los usaremos Chicos Para el tema de venderío Ahí estamos Y aquí A ver Vamos a inspeccionar La casa de Zully Cofrin Menos mal que tenemos Cofrin Que siempre me ayuda Cofrin Siempre Me ayuda A todo A encontrar Todos chicos Entonces Cofrin Se viene A ver Cofrin 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 Ya se ha aprendido Otra vez Cofrin ¿Vienes? Espérate Cofrin ¿Dónde está Cofrin? Cofrin Lo estoy escuchando Cofrin Creo que está Creo que se ha quedado Aquí abajo Creo que sí Que se ha quedado Aquí abajo ¿Dónde está Cofrin? Hasta aquí Vente conmigo Cofrin Vente conmigo Vamos a mirar A ver Cómo lo hacemos O sea chicos Quiero a mis hijos Sí o sí O sea No es Madre mía Madre mía ¿A qué se han pasado? O sea esto es la guerra Me han declarado la guerra Totalmente Vamos a mirar A casa Zully Como sea A casa Zully Le aprende fuego Bueno Sí Le aprende fuego Que sigue siendo madera Le aprende fuego Entero a la casa Si es que no haya sido Zully Que no haya sido Zully A ver Zully Zully No Zully No tiene pinta Bueno Espérate que Zully Está haciendo aquí La casa militar nueva Zully Uuuuh Espérate Nada Vale Nada Que digo Es que es mejor Baja uno huevo O algo Está escondido aquí Mi niño No chicos No 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 ¿Dónde están? A ver Zully tiene mina ¿Verdad? Sí Vamos a mirar la mina Está un poco así Por encima ¿Dónde están mis niños? Tú verás Que se viene Que se viene Que se viene Ahí estamos Vale Esto va hasta abajo Del todo Vale A ver Por aquí No creo O sea No creo yo Que lo haya dejado ahí A ver Pensemos Chicos Pensemos ¿Dónde? ¿Dónde Pueden Estar? Me queda Crystal 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 De mi corazón ¿Dónde? Habrá sido Crystal Chicos Habrá sido Ella Veremos A ver Si ha sido Ella Habrá sido Ella Veremos Estamos Como haya sido Ella Que se prepare Coffin Coffin Vale Coffin No se va a CTP Y me escribo Lleva Coffin Porque Coffin Donde lo veis Tiene Ya lo he perdido Otra vez Coffin Ha venido Ha venido Un poquito Distraído O sea No se donde ha estado A menos que está traumatizado Pobrecito Pero ha venido Un poco Que se pierden Y antes siempre Se asiste para nosotros No se que le pasa A Coffin Vale Vamos a casa De Crystal Y vamos a A intentar Bueno pues Encontrarlo A ver Ahí estamos Subimos hasta arriba Y vamos No hubiese hecho falta Subir tanto Bueno que todavía Podemos haber subido más Pero bueno Y vamos a mirar A ver si Ha sido Crystal O no ha sido ella Que puede ser Que le estemos echando Aquela culpa a Crystal Y haya salido Un justiciero Que no es Crystal Pepe Habrá sido Pero que casualidad Que Pepe está conectado Chicos ya me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Nivel Extremo ya Os lo digo en serio Que Pepe está conectado Y ninguna mañana Está conectado Y mis niños no están O sea que a mejor Ha sido hasta Pepe A ver Tegeno de Crystal Bajamos 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 Vamos a empezar A poner encima A ver Caballito Ovejita No se ve nada Por aquí Que tiene la motito Ahí estamos Perfecto Uy la moto Les llevamos la moto Chicos Tenemos combustible Para moverla A ver Solta cofin Yo espero Yo espero que no Hacenle mucho Spoiler A Crystal Porque Algo me dice Que le estoy haciendo Un montón de spoilers Pero Pero bueno No puedo hacer otra cosa O sea A ver Es que no se ven Por ningún lado Chicos O sea La casa de Crystal Es esto Este es el parque Atracciones Que Puede ser Que esté por ahí Pero es que El problema que tengo Que es que no se Donde puedo entrar Donde no puedo entrar Entonces tengo Muchos problemas Con esto A ver Pensemos Chicos Donde está La mini Crystal Donde está La mini Crystal No está aquí Y si no está aquí Es que se ha ido a jugar Y si se ha ido a jugar Se ha ido a jugar Con otros niños Con mis niños Y los niños Se juegan en el parque De atracciones Es que Que no se si puedo entrar aquí Confrin Ayúdame a buscarlo Confrin A ver Confrin Huele 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 a mis niños Por aquí Confrin Dime 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 Confrin Confrin Que estamos quietos Eso es que no Vale Por aquí Confrin Huele a mis niños Por aquí Tu olfatea Confrin es como si fuera Hiperio Chicos El olfatea todo Dime Confrin Dime Confrin ¿Encuentras algo? Miriam Ahí estamos Para el momento nada Vamos a mirar aquí chicos Confrin Olfatea todo Vamos Confrin Dime si encuentras algo Uff Que 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 A ver Está muy quieto Confrin ¿Por qué está tan quieto? Confrin Se ha quedado clavado Chicos O sea Hay en todos lados Se ha quedado clavado Eh ¿Habrá algo aquí abajo? Confrin ¿Hay algo por aquí? ¿Sí? O sea Esto es como los perros Si se ha quedado Es que hay algo ¿No? A ver O quizás no Hola Me voy a cagar Me voy a cagar La clase de la crista Eh Confrin Yo que sé Es que si se ha quedado aquí clavado Es por algo chicos O sea Si se ha quedado clavado Es por algo A ver Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo en otro sitio Es que en todos lados Se mueve menos aquí A ver Si se mueve Nos da la prisa De que a lo mejor aquí no es Vale Vale Se está moviendo Pate Pate Me está haciendo liar Confrin me está haciendo liar Vamos a ponerlo en el vlog Vamos a ponerlo en el vlog Porque a lo mejor Estamos acusando a Crystal Y ella no ha sido Madre mía O sea ¿Qué pasa con Frin? ¿A dónde? Espera ese chico Que ha pasado No sé si os habéis dado cuenta Pero ha pasado algo muy curioso O sea Con Frin Siempre me busca a mí O sea Siempre Y siempre se pone cara a mí Pero esta vez Se ha puesto cara a la pared O sea Allí Qué raro Qué raro O sea Aquí, ¿no? Confrin Pero aquí ni nada O sea Solita Solita Mira cómo se me lo compre Solita Solita Garigusito Mi niño bonito Y Cristalita O sea Que ha sido Cristal Ha sido Ella Qué fuerte Vale, vale, vale Vamos a coger a mis dos niños Qué fuerte Me parece Vale Vamos realmente aquí A Cristalita Aunque ahora veré Qué hago con Cristalita Porque Esto es Vamos O sea Mete a mis dos niños Eh Hola Vamos chicos Salid Vale, perfecto Vale Vamos chicos Le debemos la vida a Frin Ahí estamos Vamos Vamos para mi casa Que no sé si me llega a mi casa No sé si me llega a mi casa Chicos La verdad Porque Se está haciendo la noche Y van a salir Moc Vamos chicos Ay qué contento que estoy chicos Qué comida a mis niños Qué contento Que estoy Ay Ay Gracias Cofri Le debo la vida En serio Ay mi cofre Qué bonito Si es que es el mejor cofre del mundo Chicos El mejor cofre del mundo Si, 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 si Vamos Como cofrín No hay ninguno Guau O sea que también También os digo Que lo que lo hemos Eh ¿Dónde está Ganicusito? ¿Dónde está Ganicusito? Fua Espérate, espérate Mira Zulita Quédate aquí esperando Porque como Vale Zulita que se queda ahí Y yo voy por Ganicusito Fua Cómo le pasa algo a mis niños Cristal Cómo le pasa algo a mis niños Te voy a hacer responsable Eh ¿Dónde está la Aquí está A ver, a ver Vale, vale Ganicusito Vente conmigo Ganicusín De mi corazón Vente conmigo Vale Vamos a coger a Zulita Y nos vamos para casita A los tres Fua Es que araña Ya ya hemos Por otro lado A ver Vamos a dormir Voy a dormir En casa del ocaso Vale Eso me da igual Voy a dormir en casa del ocaso Ahí estamos Voy a dejar a los niños aquí Mientras Vamos a dormir en casita del ocaso Porque es que si no Mira, tiene esta puerta abierta O sea Ahí estamos ¿Dormimos? Vamos a dormir Vamos a dormir Dormete 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 Perfecto chicos Perfecto Vale Y ahora ya tranquilamente Llevo a mis niños A mi casita Súper feliz Y súper contento Uff Vale Vamos a coger la corrienda Una Y dos Y nos vamos Eh Para mi casa Es mejor por aquí A ver A mi cosito Ahí estamos Perfecto Le tenemos que dar Chicos Le tenemos que dar Un premio súper grande A cofrín Porque si no es por cofrín Es que no Es que no No lo encontramos Y ahora todo esto ¿Creéis que nos deberíamos robar A Cristalita? Porque O sea Cristal ha cogido Ha cogido Y Y ha Digamos Ha escondido a su hija En un agujero Sin comida Sin agua Eso no No está bien No 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 O sea No 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 está Nada Nada bien Entonces Mira chicos Lo que os he traído Un pajarito Uy Páte No 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 Lo entreéis por aquí No No entreéis por aquí Que esto es Esto es Este es El delito de lo que os ha pasado No lo dejo Para que no vean Para que no vean Lo que ha pasado Páte Que tengo que coger Una valla Una valla Una valla Dime que aquí vayas Dime que aquí vayas No vayas por ningún lado Me han disparado una ficha creo vale me ha parecido una valla mira que leí hasta luego vale necesito una valla no tengo ni una valla en toda en todo esto que pasa o sea es que las puertas de valla no vale o sea me tenía que hacer una valla y carreteras tampoco valen pues nada chicos o sea nos va a tocar caractearnos una vallita por lo visto ah bueno aquí hay una es que lo que no quiero que mis niños entren en su cuarto ¿sabéis? bueno venga vamos a hacerlo aquí ahí o sea vamos a quitar vamos a quitar la valla sí vamos a quitarla la voy a quitar o sea no quiero que no quiero automatizar mis niños así vente para acá de mi pusito y chulita se ha quedado por ahí vale de momento lo vamos a dejar aquí uno por aquí y chulita mía de mi corazón eh ¿dónde está tu rienda? aquí vente para acá hasta que os arregle el cuarto os quedareis aquí vamos y te vamos a poner más seguridad chicos y en cuanto a cristal hmm nos vamos a vengar chicos que comience la guerra así que chicos nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón el vídeo y nada deciros a todo que muchísimas gracias por el increíble apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto chulita chulita chulita